Buenas noches y bienvenidos al día de cuántas veces hemos reportado aquí esas batallas campales que se desatan entre padres que alguna vez se amaron, ¿no es cierto? Y que por ese amor se disputan a los hijos. Y en nombre de ese amor utilizan a los hijos como armas para hacerse un daño profundo mutuamente, ¿no es cierto? Eso lo sabe muy bien el doctor Tomás Angulo. Tomás Angulo es el gurú mediático de las parejas, cacerito de los sets de televisión cuando se habla de los chismes del corazón de Chollywood. Tomás Angulo pisó por primera vez un set de televisión, nada menos que con César Hildebrandt, para narrar un drama personal como su ex esposa no le permitía ver a sus hijos. Pero hoy día ocurre algo insólito. Hoy Tomás afronta la denuncia de su segunda esposa, Ana Ruth Silva, que lo acusa de pretender una custodia compartida de su hijo adoptivo cuando jamás, asegura Ana Ruth, jamás Tomás quiso saber de él. A ver, ¿qué pasó? Ruth y Tomás, o Ana y Tomás, adoptan a un niño. Al poco tiempo de haberlo adoptado, ella descubre, eso es lo que dice ella, que Tomás Angulo le fue infiel. A partir de ahí se separan y a partir de ahí él se desliga completamente, no solamente de su ex esposa, sino del niño que habían adoptado. Sin embargo, cuando ella años después le interpone, ya el niño tiene 13 años, es un adolescente, ella le interpone una demanda de alimentos, la respuesta que recibe de Tomás Angulo es una contrademanda reclamando en tribunales la custodia compartida de esa criatura. Ahora, lo insólito es que, por supuesto, Lorena Ormeño busca a Tomás Angulo, a quien conocemos, y Tomás Angulo le dice, perdón, un momentito, ella me ha sido infiel a mí. Y no solamente eso, yo nunca quise adopción, me han engañado y han falsificado mi firma, pero aún así, aún afirmando que nunca quiso la adopción, ahora él dice, custodia compartida ante los tribunales. Yo quiero también criar a ese niño con el que nunca vio, al que no lo une, vínculo biológico y ni siquiera sentimental, porque él no puede asegurar en este minuto que él tiene alguna filiación sentimental, filial. Con ese muchacho, Lorena Ormeño, el reportaje, de verdad, de verdad, que es fuerte, hay un niño de 13 años al que se están jaloneando, sabe Dios por qué razones. Según Ana Ruth, simplemente porque Tomás Angulo no le quiere pasar un centavo para la manutención de esa criatura. Lorena Ormeño. Me llamo Tomás Angulo y llevo más de 20 años ayudando a solucionar esos problemas que tú, yo y todos tenemos. No te preocupes, el cabro es feliz. Me han dicho que a ti te gusta la p***, entonces tú tranquilo nomás. Duele pero rico, así que tranquilo, ok, un abrazo para ti, mi hermano. El psicólogo de la farándula que casi pierde su licencia por analizar famosos a través de un televisor, terminó convertido en uno de ellos y dio el salto de su centro terapéutico a llevar varios de sus 15 libros de terapia de pareja a exitosos unipersonales. Dar charlas a auditorio lleno, tener programas de radio, hacer consultas telefónicas en provincias y el extranjero y hasta lanzar su línea de consejos por celular. El gurú de las parejas rotas por suministrar sin anestesia la medicina que la vida le enseñó. Yo tengo cuatro relaciones muy comprometidas en mi vida, de las cuales con la primera mujer tuve dos hijos. Tengo dos divorcios y cuatro convivencias, ¿no? Y felizmente esta es la definitiva. Dos divorcios, dos hijos, un hombre feliz, así lo decía en Día D en 2014. Sin embargo, el doctor no mostraba el otro ángulo de su vida, uno donde existía un tercer hijo desconocido, hoy de 13 años. Llega nuestra familia, yo tenía año y medio. ¿A qué edad deja de verlo por completo? Al año 10. ¿No lo vuelve a ver? No lo vuelve a ver. ¿Nunca más? Nunca más. Quien muestra las fotos de su hijo y un irreconocible Tomás Angulo es la psicopedagoga Ana Silva, su segunda esposa. La mujer que se enamoró de él al ver el amor infinito que sentía por los hijos de su primer matrimonio. Él ya tenía dos hijos chiquitos, en el dolor tan hondo de no tenerlos tan cerca como él estaba acostumbrado, porque él los bañaba, les iba a comer, hacía todo con sus hijos. Un día se mete a internet y buscando, así googleando padres sin hijos, padres sin hijos, encuentra una asociación española de familias separadas y se le ocurre a él formar papás para siempre. La asociación reunió a decenas de padres con sus hijos y Angulo pisó por primera vez un set de televisión contando su lucha a César Hildebrandt. Así se convirtieron en la voz de padres separados de sus hijos por el divorcio. Cuando Angulo aún no descubría el look farandulero y costoso que ahora presume, ni hacía viajes de ensueño por Europa, cuando él y Ana soñaban ser padres. ¿Por qué deciden adoptar? Decidimos adoptar porque siempre quisimos tener un hijo y por diferentes motivos postergamos mi maternidad. Este es el video de la primera noche del bebé con su papá Tomás. Es el fin del proceso que duró nueve meses. El niño se registró como Angulo Silva, pero la felicidad duraría poco. ¿En qué momento se rompe? Se rompe más o menos a los dos meses que el bebé llega a nuestra familia, porque él tenía ya una persona. Empezó a tomar distancia, empezó a alejar a sus hijos de nosotros. Y los niños, sus hijos mayores, estaban muy contentos con la llegada del bebé, porque el bebé era hermanito de ellos. ¿Y eso se perdió de un plumazo? Se perdió, cayó una bomba, desaparecieron todos, quedó un forado. Y nunca más ninguno de sus hermanos, ni su madre, ni su padre, llamaron para preguntar si mi hijo es día. Cuenta Ana que su hijo cumplió ocho años esperando conocer a su padre. Y en 2013, ella buscó conciliar por alimentos y régimen de visitas. Acordaron que el padre recogería al niño después del colegio, lo llevaría dos fines de semana al mes, y saldrían en festividades y cumpleaños. En la pensión, su abogado planteó 10 mil soles mensuales, pero ella aceptó 400 soles. ¿Por qué aceptó usted 400 soles? Si en ese momento él ya estaba con sus libros, estaba saliendo en televisión. Él me dijo, lo ponemos en papel, pero no te preocupes, yo me encargo de comprarle ropa cambiando la estación para invierno, para verano. Los útiles de colores yo los veo, el uniforme de colegio yo los veo. Por supuesto que, prontamente una vez más, sí. Después de la firma del primer documento de conciliación, ¿aparece en la vida de su hijo? No, ni una sola vez. Mi hijo no sabe lo que es que un padre lo recoja a tomar un helado, lo visita en cumpleaños, pase con él el día del padre, pase con él Navidad. Un silencio demoledor que cree hubiera continuado si ahogada por los gastos, en enero último no hubiera presentado una demanda para aumento de pensión. Con 400 soles no pagaba ni la mitad del colegio, y así propuso 4.500 soles mensuales, el inicio del drama. Nos sentamos a detallar los gastos, y llegamos a un momento y dijimos, ok, lo justo es que sea mitad a mitad. Perfecto, 3.000 soles. No. ¿2.500? Tampoco. Y es que dice Angulo, no solo no aceptó, sino que presentó en otro juzgado una demanda de tenencia compartida, pidiendo vivir con el niño de seis meses a un año, periodo en el que ella debía pasarle los 400 soles mensuales. Yo agregaría un término, es una tenencia muy convenida. Te están pidiendo que des dinero, pero ¿sabes qué? Volteale el pastel, pues. Dile que tú lo vas a criar, y es más, friegala, que ella te pague. Yo pienso que es lo que ha querido, es asustarme, para que yo desista de la demanda de incremento de alimentos. Ana teme perder a su hijo, que la imagen pública de su ex esposo pese más que las pruebas, y más si la demanda de aumento de pensión, que debe ser su maria, lleva 11 meses en espera, mientras otro juzgado decide si su niño debe mudarse o no con un padre que no ve hace 11 años. Tengo temor porque si tan fácilmente ha sorprendido a una jueza, ¿a quién más nos sorprenderá, no? Porque la gente lo recuerda como el papá crendón, el papá bueno, el papá que lucha por sus hijos, el papá que hace todo por ellos. Entonces, yo soy la loca, ¿no? Yo soy la loca. No me sorprendería que me iba a quedar así. Buscamos a Tomás Angulo y tras una primera negativa decidió aceptar la entrevista. Yo creo que ella, de alguna manera, quiere desprestigiarme. Creo que ella tiene el temor de que yo le quite al niño y eso no es así. La situación que nosotros tenemos fue no solamente dolorosa, sino que fue fraudulenta. Nosotros nos separamos por una infidelidad de ella y nos separamos por otro engaño de ella. Ella falsifica, adultera los documentos de la adopción. Sabe que yo estoy buscando información sobre eso. Ella trata de defenderse a como dé lugar. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Usted adoptó o no adoptó al niño? A ver, ella falsifica los documentos de la adopción porque ella trabajó en el ministerio. ¿Usted tiene pruebas de eso? Claro que sí. Aseguró tener un peritaje de parte para probar la presunta falsificación. Se lo pedimos, pero dijo, por estrategia legal, aún no lo puede mostrar. Pero no solo apuntó a Ana y al área de adopciones del ministerio de la mujer. Involucró a Reniek, donde se firmó el acta de nacimiento. Esta firma no es mía. O sea, esto ha sido falsificado por la señora. Así es. ¿En Reniek? Así es. Ella misma firmó en Reniek esta documentación, ¿cómo así? Yo no sé, pero esto lo vamos a demostrar. ¿Usted nunca reconoció al niño? Yo nunca reconocí al niño, yo nunca quise al niño, yo no quería estar con el niño. No se inmutó al negar un vínculo con su hijo. Y la razón estaría relacionada a ese sobre que jamás abrió. Cuando viene la separación y yo descubro que ella es infiel... Eso no viene del caso, doctor, porque ese es un tema que no tiene nada que ver. La infidelidad no tiene que ver con el niño. No, sí tiene mucho que ver la infidelidad de ella. Déjame explicarte y te lo explico. Es muy importante. Yo me siento engañado por la primera infidelidad. Y la segunda traición es imponerme a un niño. ¿Eso qué explica? El que yo no quise aceptar al niño. Yo no quería estar con el niño. ¿Me dejas explicarte? Cuando ella quiere reparar la relación, ella dice, vamos a tener un niño, vamos a tener un hijo. Me lleva a donde adoptan niños y vemos niños. Y nos tomamos fotos, fotos que existen. Y después yo le digo, no quiero esto, yo no me siento cómodo con un niño adoptado. Usted me dice que no estaba seguro, pero fue a las entrevistas. Ahora, cuando uno recibe al niño, tiene que firmar un documento. No, escúchame, escúchame. La adopción tiene un proceso. El niño va a la casa, se queda con uno, y después tú tienes que firmar una serie de procedimientos posteriores para confirmar la adopción. Entonces usted quería y después ya no. Exacto. Qué feo eso, doctor. Para todos. Los niños no son unos mascotas. Sí, pero escúchame, para todos. Se excusó asegurando que sufrió mucho y que por eso se alejó. Dejamos de vernos y después viene y me dice, necesito dinero para tu hijo. Yo le dije, pero él no es mi hijo. Y me dice, sí, él es tu hijo. Entonces ahí viene esto de, ok, ya, como hay una acta, hay una partida, ya, ok, voy a aceptar. Pero usted me dice que lo acepta porque hay un acta y una partida, pero si usted dice que es falsa, ¿por qué lo acepto en ese momento? ¿Por qué lo acepto? Porque cuando nosotros fuimos a la adopción, yo firmé algunos documentos, pero lo que no firmé es la posadopción. Pasan los años y digo, tengo un hijo con mi apellido, ya, fue un engaño, fue una mentira, me lo impusieron, ya, ok, pero lleva mi apellido. Entonces empiezo a decir, ya, ok, te voy a pasar 400 soles, porque ella quería 16 mil soles. No, de acuerdo al documento quería 10 mil, pero luego acepta 400 soles, o sea. Sí, porque era lo que yo podía ganar en ese momento, era lo que yo tenía. En el 2013, doctor. En el 2013, y ojo, yo tengo dos hijos. Bueno, tú estás cuestionando a mí, primero tú estás hablando como si hubieras, como digo, como trabajo. No, yo le estoy preguntando. No, no estás preguntando, estás imponiendo sutilmente una pregunta. Doctor, no me psicoanalice, estamos tratando de hacerle. No, no te psicoanalice, por favor, hazme una pregunta objetiva. Entonces quería plata a la señora. No, lo que quería es sacar dinero. 400 soles. Y logró 400 soles. De 10 mil que le buscaba. De 10 mil que pidió. Tú pareces a indicar o sugerir de que 400 soles es muy poco. ¿Sabes cuántos niños viven con 400 soles? La mayoría de niños en el Poder Judicial. La mayoría de niños. Entonces, ¿por qué? Pero no quienes tienen un papá que viaja 20 días al extranjero. Eso fue después. Eso fue después. Pero usted ha seguido pagando eso hasta este año, doctor. No, 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 un momentito. Pero, ¿por qué le tengo que yo dar el dinero que ella tiene? ¿Por qué yo tendría que eso lo decide un juez? Y el juez ha decidido eso. Y el juez sí ordenó un aumento provisional de 400 a 850 soles mensuales, atendiendo una acción de amparo interpuesta por Ana y que Angulo apeló, alegando tener recursos limitados. ¿Por qué hacer problemas por una conciliación? ¿Usted no podría darle una mejor vida al niño? ¿Pero 850 no te parece una mejor vida? Yo no estoy negándome a dar dinero. Yo, la que vino con la pregunta cegada, fuiste tú, para decir 400 soles nada más y no respetaste. ¿A usted le parece suficiente? En ese tiempo era lo que yo podía pagar. Bueno, hasta enero de este año, doctor. Ya, pero era lo que yo podía pagar. Ya, ahora 850. Ahora me he esforzado ya a 850. Doctor, eso es una orden judicial. Eso no es un esfuerzo, es una orden judicial. Ya, pero la orden judicial lo cumplo. ¿Cuál es lo malo? Pero si no hubiera habido una orden judicial, ¿hubiera ser yo pagado 400 o hubiera querido aumentar? Es que yo no tengo relación con el niño, ¿me entiendes? O sea, no hay respuesta que pueda satisfacer, Lorena. ¿Tú tienes algún problema personal con esto? ¿Te ha pasado algo parecido a esto? Me está psicoanalizando, doctor. Sí, ahora sí, porque la verdad es que... Bueno, no estamos aquí para psicoanalizar. Yo le vuelvo a preguntar. 400 soles entonces le parece correcto. Sí, a mí me parece bien. Y si el juez aumenta, yo acataré lo que dice el juez. Yo no sé de dónde sacas que no voy a dar. Yo no sé por qué tú tienes la idea de que yo soy millonario y de que tendría que haberle pagado más. ¿Tú sabes cuánto tengo que pagar? Sé que tiene un centro terapéutico que se llama Te Escucho. El centro terapéutico no es mío. Sé que se llama por teléfono y le pagan 80 dólares por el Estado Unido. Entonces yo me pongo a pensar, si usted no podría mejorar un poco la situación de ese niño que no tiene la culpa de la supuesta infidelidad que usted denuncia. Yo no digo por el niño. Hubiese sido juez mejor que periodista. Hubiese sido juez mejor que periodista. Y deberías esto, enrolarte en cualquier movimiento feminista para, ¿sabes qué? Para juzgar a un hombre sin preguntarle qué clase de hombre es. Su voz susurrante se transformó e insistió en que es un padre ejemplar, que sí quiso acercarse al niño. Aquí el tema es que ella, esto, nunca me ha dejado ver al niño. Y hemos agotado innumerables recursos, comisaría, policía, llamadas, y no, nunca ha aceptado. Usted tiene constataciones policiales en las que no le ha permitido ver al niño. Todos esos papeles. Llamadas telefónicas. Por eso te decía, todos esos papeles están aquí. Como no hemos tenido la defensa anterior a esa fecha que le estoy indicando, no podemos probar. Yo le preguntaba si había constataciones policiales. En el proceso no va a encontrar, no va a encontrar. Entendí mal, doctor. Escúchame. El tema de conversar así cuando uno se siente atrapado o sesgado, es que no es muy preciso. Antes de esto, ¿qué fecha es esto? ¿2018? ¿2018? Sí. Yo empiezo 2015, 2016, 2017 a tratar de comunicarme con él. Ya. Y han sido llamadas telefónicas, han sido ir a la casa de ella, pero no fui al policía para hacer la constatación policial. Lo que yo fui es a la comisaría y me dijeron, hay que hacer este trámite y todo esto. Y yo dije, escucha, ese trámite, ¿no? Ahora, eso, yo no puedo probar los teléfonos, yo no puedo probar querido. Pero la pregunta es, ¿ella puede probar lo contrario? Angulo dio su palabra, repitiendo que la madre es el obstáculo, algo que dijo plasmó en la demanda. Curiosamente, eso no aparece, pero sí este párrafo, afirmando lo contrario, que sí se cumplió el régimen de visitas. Y no le cuadra que este deseo de ver a su niño ocurra después de que ella pide un aumento en la pensión. Y por eso ella señala de que le piensa que es una jugada, porque antes de eso no intentaba verlo. No tiene que ver con el aumento, tiene que ver con la reparación, con esto de que primero entre ellos hubo el engaño, después hubo la imposición del niño. Tiene que ver con que no quise verlo durante ese tiempo por el dolor, porque me, ¿cómo te sentirías si te engañan? De esa manera. El niño iba a cumplir 13 años. Ya, ¿y a qué edad lo tuvimos? A los 5. ¿Cuándo tenía un niño y medio? No, estás hablando de un niño y medio, no, no, no. La firma del acta es del 2007, el niño nació en el 2005. Debimos mostrarle el acta, pues parecía haber olvidado la adopción. Porque es como si me dijeras, tú no tienes corazón, tú no ves al niño. ¿Cómo voy a ver a un niño que me lo impone? Doctor, claro, lo que pasa es que ahora usted dice que sí quiere verlo. Entonces, ¿cuántos años pasó? Han pasado 8 años para que repare ese dolor personal, para poder tener una estatanía con el niño. Hay gente que se demora eso. Sí, claro que sí. Lo difícil de procesar es que usted es psicólogo y ayuda a parejas a pasar por estas cosas de una manera más simple. Pero si yo ya lo reparé hace tiempo, la que ahora no quiere es ella. Aunque dice que recién en 2017 buscó al niño, insiste en que la madre lo aleja. Para ella es una presión. Dice que si usted hubiera venido con una conciliación en la que decía, yo quiero ver a mi hijo de tal manera, quiero empezar a conocerlo, quiero sacarlo a comer un helado, quiero hacer... Ella lo hubiera aceptado. Es más, en este minuto, si usted lo llama, ella le permitiría verlo. Lamentablemente eso lo dice para las cámaras. O sea, yo conozco a Ana Ruth. Ana Ruth es histriónica, es muy manipuladora, muy controladora. Yo lo que creo que ella teme que yo le haga daño al niño. Porque, claro, lo entiendo. Yo no lo acepté al principio porque era impuesto. ¿Tiene asidero su temor? Sí, claro. ¿Eso sí lo puede arreglar? Sí, claro. Pero usted me dice a mí directamente, y ante el Perú entero incluso también, de que si a usted le permiten tener una relación con su hijo, la tendría. Sí. La repararía. Pero yo soy bien preciso. No lo considero mi hijo por esto. Yo no... Yo te tengo que ser real y sincero. Yo quiero reparar la relación y sentir, si puedo sentir, un padre. Porque yo no he sido padre. Doctor, pero eso no es justo para el niño. Pues no le voy a decir, ya voy a acercarme a ti para ver cómo nos llevamos. Y si nos llevamos bien, eres mi hijo. Si no, no. ¿Esa es la idea? Permíteme, por favor. Doctor, la idea es asumir mi responsabilidad con el niño. Ver qué sucede. Yo no estoy seguro de lo que va a suceder. Increíblemente, el psicólogo continuó. Si quiere que te diga, sí quiero ver a mi hijo porque lo amo, tendríamos que hablar los dos como adultos y tendría que permitirme ser el papá que puede ser con... ¿Pero por qué dice papá? Porque todavía yo no lo siento así, pues. Pero le parece justo que ese niño se le coloque frente a usted con la ilusión que tiene él de tener un papá para ver si el papá... Escúchame, porque ella me ha dicho a mí que siempre le he hablado que el papá no existe, que el papá nunca está. Bueno, yo he hablado con el niño. Y el niño sabe que usted existe, sabe que... Entonces a mí me mintió. A mí me mintió. A mí me dijo no para... Pero para algunas cosas le cree y para otras cosas no le cree la señora Naruda. No, es que yo no le creo nada. No sabe si podrá aceptarlo, pero insistió en su derecho de intentarlo. Yo le pregunto a usted, como psicólogo, ¿usted recomendaría que un niño que no tenía contacto con su papá se vaya a acercar a él cuando el papá no está seguro si lo va a querer en su vida o no? ¿Qué haría un psicólogo? Primero, verificar la genuina intención, la verdadera intención de ese hombre. Ese hombre se quiere acercar para reparar una relación, para poder experimentar su paternidad si es que ocurre. Eso es lo que recomendaría. Si no ocurre, ¿qué pasaría? Sería como tener un hijo que no quieres mucho. Pero para el niño sería justo eso. Permíteme, por favor. La adopción fue injusta para el niño. La adopción fue impuesta. Pero colocarlo frente a alguien que no sabe si lo va a aceptar al final de este periodo o no, también sí es injusto para él. Sí, yo creo que sí. Es injusto para todos, ¿no? Aún así, insistió en querer convivir con el niño para intentar rescatar un vínculo que acusó, la madre fabricó, mientras trabajaba en adopciones. Ana, que lo señala a él de ser el infiel, le respondió. Yo he trabajado en el Ministerio de la Mujer en el 2014 y mi hijo llegó a mi familia en el año 2007. ¿Qué retocenía en el tiempo? Le corresponde a él demostrar ante cámaras de qué firmas habla. Y no le voy a permitir que siga inventando más historias. Si tiene algo que decir, que lo diga, pero compruebas. Para su abogado, la defensa de Angulo es contradictoria, pues para unas cosas los documentos son falsos y para otras no. La partida de nacimiento es total, es un instrumento público. Él la ha suscrito y es algo muy sencillo de comprobar. Si no hubiese esa partida de nacimiento, él no podría estar solicitando una acción de tenencia compartida, porque no sería el padre. Entonces, ese hecho es totalmente falso. ¿Él está usando en su demanda? Él la está usando la partida de nacimiento en su demanda. Angulo señaló que sí adoptó, pero que le falsificaron la post-adopción. ¿Pero esto puede anularla? Cuando firman la partida de nacimiento, ya ese niño pasa a pertenecer a la familia cosanguínea de estas personas y viene a ser como un hijo biológico más, con todos los derechos que puede tener cualquier hijo biológico. Si, por ejemplo, ocurre que uno de los papás en la post-adopción ya no quiere, ¿le pueden retirar la adopción al que se queda con el niño? No se le puede retirar porque él o ella ya firmó al niño como padre y acá hay una partida de nacimiento que registra la situación civil del niño, porque la adopción es irrevocable. Para este especialista en el proceso de adopción, la coacción o falsificación son prácticamente imposibles, pues existen numerosos filtros que lo detectarían. Pero, de ser el caso, le dio un consejo. Si no has firmado, te han falsificado, pide la anulidad del acto jurídico de reconocimiento. ¿Y lo hubiera podido solucionar el mismo año en el que le quedaron? Sí, por supuesto que lo hubiera podido solucionar hace ya 11 años atrás, ¿no? Si su firma fue realmente falsificada con un simple peritaje al acta de nacimiento, Tomás Angulo pudo anular la adopción. En 11 años no lo ha hecho. Así, hoy está envuelto en una pelea familiar, convertido en todo lo que siempre juró combatir. ¿Usted quisiera que el niño dejara de ser su hijo oficialmente? Yo lo que quiero es que se respete la verdad. La verdad es que a ese niño me lo impusieron. Mi hijo no se merece un papá como Tomás. Un hijo, cuando llega a tu vida, tú no le dices a Dios, vamos a ver cómo se porta, a ver si lo quiero, ¿ya?